Bienvenidos a todos, bienvenidos a la nueva jornada de LACNIC 40, LACNOC 2023. Casi todos ya me conocen. Mi nombre es Carlos Martínez, soy el gerente de tecnología de LACNIC. Y bueno, en el día de hoy me toca ser durante la mañana su maestro de ceremonias. Antes de empezar con el panel que todos están esperando, probablemente el panel más anticipado de la semana, quisiera recordarles que tenemos el stand de LACNIC abajo en la feria comercial donde tenemos algunas actividades, como por ejemplo pueden dejar su feedback sobre distintos sistemas de LACNIC. Podemos hablar de IPv6, de RPKI, de los temas de investigación y desarrollo. Y otros temas vinculados a los proyectos y actividades de LACNIC y tienen una agenda completa en el propio stand. Bueno, sin demorar el panel más tiempo, que todos están esperando, este panel va a tener la siguiente estructura. Primero vamos a invitar a Jordi Palet, que está acá al lado nuestro, a hacer una introducción al tema y una introducción al panel. Y luego de esa breve introducción, Jordi, por favor, voy a luego invitar a pasar a los panelistas. Así que Jordi, adelante. Buenos días a todos. Bueno, una breve historia de por qué esta introducción. Este panel lo propuse yo hace aproximadamente 3-4 años, ya he perdido la cuenta en IPNIC. Se demoró el que se aceptara por lo conflictivo que es el tema. Al final, logramos hacer el panel en IPNIC. Lo que voy a hacer básicamente es un breve resumen de lo que sucedió allí. Muy breve, son dos diapositivas. Y bueno, también propuse hacer el panel aquí. El panel en IPNIC se hizo hace dos eventos de IPNIC, es decir, en Manila, en el IPNIC 55. Ahí tenéis el vídeo y la página web del panel, por si alguno tiene curiosidad. Se invitó a varios brokers. Desafortunadamente, solo contestaron dos. Y además, a un participante adicional de la región. En este caso, el panel se hizo dentro del foro de políticas o del equivalente a nuestro foro de políticas. Pero se aclaró que no estaba relacionada con ninguna propuesta de política, para que no hubiese duda al respecto. Lo que pasa es que sí que es un tema que tiene que ver, obviamente, con las políticas. Se aclaró y se confirmó por parte del staff que en IPNIC las políticas vigentes no permiten el alquiler, ni como justificación de la necesidad, ni como usos, digamos, a partir de la asignación o distribución inicial de las direcciones más adelante. Yo no participé, evidentemente, en la discusión. O sea, mi cometido era solamente moderación, porque además yo soy uno de los coautores, precisamente, de las políticas de alquiler de direcciones o de negación del alquiler de direcciones, dicho de otro modo. Y mi cometido fue exclusivamente llevar rigurosamente los tiempos. Entonces, bueno, las conclusiones de ese panel, y bueno, aquí puede haber una cierta subjetividad a la hora yo de interpretar lo que fue la discusión, pero he intentado ver el vídeo muchas veces y ser lo más neutral posible, es que primero es difícil definir lo que es leasing, pero las políticas no conciben justificación de la necesidad. Recordar que esto es en el entorno de IPNIC. Para entregar direcciones a clientes. Y tampoco permiten el cambio del uso si no es validado por el staff. ¿Qué quiere decir eso? Que se entendería que alguien que en la asignación inicial o distribución inicial se le ha entregado direcciones para ADSL y luego cambia de tecnología a G-PON o a un data center, pues evidentemente no hay ningún problema. Pero no a cambiar, a alquilar las direcciones cuando no existe ningún tipo de conectividad con el cliente. Otro aspecto muy importante es que el leasing podría parecer, sobre todo para pequeñas organizaciones, para pequeñas redes que no tienen poder adquisitivo o que lo tienen muy restringido, una forma de pagar el precio de las transferencias. Sin embargo, los brokers confirmaron en ese panel que pueden ofrecer facilidades de financiación, con lo cual eso queda ilegitimado, digamos. Es decir, que a favor del leasing porque no puedo pagar el precio, bueno, pues si te están dando facilidades financieras ya no tienes esa argumentación. Es decir, el leasing está resolviendo de algún modo un problema financiero, CAPEX versus OPEX. El leasing genera problemas, perdón, ahí se me ha colado una L al final, genera, no genera problemas, dificulta la trazibilidad y la confiabilidad del registro y consiguientemente genera una cierta inseguridad. Y a menudo sube una herramienta, y eso se confirmó también en el panel, para utilizar direcciones de forma, digamos, para abusos. Y bueno, eso es todo. Yo quería hacer esta introducción porque creo que pueden ser aspectos que pueden ser tratados también en el panel aquí. y un poco por hacer el chiste y para que nadie dude de cuál es mi objetivo al final, cuál es la respuesta, pues como todos sabéis, por supuesto, IPv6 y no el alquiler. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jordi. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el panel que hemos titulado Hablemos del leasing de direcciones IP, prácticas actuales y perspectivas. Y me permito invitar a nuestro moderador de hoy, Hernán Arsidiácono, y a nuestros panelistas, Douglas Fischer, Salvador Bertembreiter, Gonzalo Navarro y Nacho Mateo. Mientras suben ellos, les recuerdo que... Ah, que no me lo tengo en el guión, Hernán Cevani también, perdón, perdóname Hernán. Me va a ir a buscar y... Perfecto, ahora sí. Entonces, todo tuyo Hernán. Hola, hola. Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes y a quienes están remotos. En primer lugar... A ver, pero tenemos ahí una presentación nosotros. Pero aprovecho, digamos, de hacer... Ahí está. Aprovecho de hacer algunos comentarios. Me parece interesante la introducción que hizo Jordi. Extraigo algunas cosas, si se me permite, digamos. Yo acá soy un moderador, neutral en el tema, pero me parece bueno rescatar algunas cosas. La primera es que trató cinco años para que existiera ese panel y existiera la discusión de alguna forma, ¿no? Y habló de un tema, no sé si dijo polémico, controversial, y claramente lo es. Yo, mi opinión personal, creo que lo tratamos como si fuera tabú. O sea, tratamos de no hablar del tema. Y la verdad que no hablar no soluciona nada. Obviamente, Apenica hace sus conclusiones, pero hace las conclusiones después de que empieza a discutir. Me parece que cada RIR tendrá... Por suerte tenemos gente de otros RIR acá, que después le vamos a pedir si nos ayuda también a contarnos qué está pasando en otros lugares. Y me parece bueno, nada, nosotros como comunidad no debemos esta discusión. Y si bien ahora va a aparecer en los slides, el espíritu del panel fundamentalmente es ese. Que empecemos a hablar este tema y lo hablemos abiertamente, lo hablemos de frente, porque si no, no vamos a solucionar nada. Y quizás no nos pongamos de acuerdo, pero probablemente sí. Porque discutiendo y charlando es como se logran los consensos. Así que, bueno, esta es una agenda que va a venir un poquito corrida en el tiempo que dice ahí, pero para que todos tengan un poco de noción, porque ya pasó la parte de introducción de Jordi, vamos a tener un primer set de preguntas. Vamos a después tener un ratito para micrófono abierto. Otro set de preguntas y nuevamente micrófono abierto. El panel dura dos horas, les cuenten que empezamos diez minutitos tarde. Y algunas aclaraciones antes de presentar a los panelistas. A ver, en primer lugar, esto no es el ámbito de política, o sea, no estamos discutiendo política. Las políticas se van a discutir dentro de un rato, digamos. Así que, nada, lo que digamos no es que está bien o que está mal, no son políticas. Nada de esto determina nada que tenga que ver con las políticas. Cualquier opinión respecto a las políticas, aunque las digan acá, la tendrían que hacer después en el foro de política pública, que es el ámbito adecuado. Como es un ámbito abierto y relajado, la palabra leasing, alquiler, arrendamiento, la vamos a usar en forma indistinta, digamos, y no usar tecnicismo, porque si no va, como decimos nosotros, empiojar la discusión, digamos. La va a trabar y lo que nosotros necesitamos es abrirla. Después es más específico cuando se habla de políticas en serio, digamos. Bueno, esperamos que la discusión sea rica, que continúe después, pero acá vamos a ser estrictos con los tiempos. Tenemos por cada pregunta, para cada uno de los panelistas, tenemos dos minutos. Tenemos gente que nos va a estar ayudando con el tema del tiempo. Y para el micrófono abierto va a ser lo mismo. Vamos a dar hasta dos minutos para cada uno que quiera expresarse en el micrófono abierto. Vamos a buscar que haya la mayor participación posible, digamos, para que todo aquel que quiera pueda opinar. Así que les pido a los panelistas y a los participantes del micrófono abierto ya disculpa de antemano si tengo que frenarlos y si soy el personaje odioso de la sesión. Y la realidad es que, bueno, nada, trabajar en comunidad, construir una comunidad, requiere que podamos hablar todos estos temas abiertamente, honestamente. Tenemos que aceptar nuestras diferencias. Seguramente las va a haber, pero esa es la única manera de llegar a consensos. Así que un poco este es el objetivo de este espacio. Arrancar un camino que hablemos abiertamente, honestamente, nos aceptemos que podemos pensar distintos y ojalá a la corta o a la larga nos pongamos de acuerdo. Y si esto decanta en temas de política, bien. Y si no decanta, también. La cuestión es que logremos esos consensos. Entonces, ahora sí, para no tomar más tiempo, y me voy a permitir leer aquí, tenemos a los panelistas. Con permiso. En el caso de Gonzalo, Gonzalo es vicepresidente de ventas para Latinoamérica de... No sé si se pronuncia IPXO, que es un marketplace de direcciones IP. Previamente, Gonzalo fue gerente senior de políticas públicas de Amazon para la región, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, Alay, y miembro del directorio de ICANN por dos periodos consecutivos. En el caso de Nacho, Nacho Mateo es licenciado de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Tiene 32 años de experiencia profesional en el campo tecnologías de la información. En sus 10 primeros años se desarrolló en el campo de informática, en empresas como IBM y HP. Luego, los siguientes 12 años, estuvo comercializando productos y servicios de red de Internet en operadores españoles. Y en los últimos 10 años se dedica al tema de comercialización de direcciones IPv4. En el caso de Hernán Joane, es gerente general y tesorero de la Cámara Argentina de Internet, CABASE, de formación es contador público de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de la Universidad de San Francisco de California. Se desarrolló como Country Manager de Interdot.net Argentina, Interdot.net Uruguay, y es cofundador de SCDNet, una empresa pionera de Internet en la Argentina. Y fue docente de tecnología de información en la Universidad de Buenos Aires. Salvador Bertenbreiter. ¡Esa! Salvador tiene más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, trabajando en fabricantes de equipamiento, ISPs y puntos de intercambio de tráfico. Es cofundador y actualmente el CEO de PIT Colombia y Perú IEX, dos puntos de intercambio de tráfico neutrales, en conjunto con su equipo, ayudando a desarrollar el ecosistema de interconexión locales en una decena de ciudades. Durante su carrera ha apoyado cientos de ISPs a implementar buenas prácticas, técnicas y técnicas administrativas. Actualmente se desempeña también como comisionado electoral para la IEX y como director en otros IEXPs. Se define como un evangelista de BGP y PIR de lunes a domingo. Y finalmente Douglas, ingeniero en control y automatización. Ha estado trabajando en el campo de las redes de telecomunicaciones desde 1999. Trabajó como ingeniero de preventa e implementación en integradores de tecnología. Es consultor en el área de redes y servicios en los sectores corporativos y de proveedores de internet. Y se entretiene con actividades productivas en su tiempo libre. Y hace una cita acá de Voltaire. El secreto de aburrirse es decirlo todo. Así que, bueno, vamos a dar arranque ahora sí al panel con la primera de las preguntas. Y acá en el orden que se ordenan como quieren. No voy a... Mientras contesten los cinco. Bueno, va el primer set de preguntas. Arrancamos con los temas de los tiempos. Así que, bueno, nada, nos gustaría entender... ¿Qué entienden ustedes por, de nuevo, el término leasing en sentido amplio? ¿Y qué no debiera ser un leasing según cada uno de ustedes? Abro el micrófono. Bueno, perdón. Yo prometí que iba a hablar portugués. O Carlos ya levantó, quería me bater. ¿Qué entienden ustedes? Leasing y qué no es. En realidad, para decir la verdad, antes de hablar sobre leasing, hace algún tiempo ya que hablo de esto, y me complico con las definiciones de asignación, delegación, si cedió, si no cedió. Traemos otro set, otro conjunto de palabras que son confusas para la parte del leasing. Es algo complicado, pero alquiler de IP o de cualquier cosa, alguien tiene un derecho sobre algo y alquila esto para que alguien lo utilice. Utilícese bien. Este es mi punto de vista. En el PNIC dicen que... En el PNIC dicen que hay algunas... Alguien que sueña demasiado o se confunde, porque si uno dice que es leasing, tiene una connotación financiera. Si uno dice que es alquiler, no la tiene. No, estamos hablando de resolver el problema del usuario final, que es lo importante. Nosotros somos simplemente piezas para un objetivo final, que es el usuario de Internet. Si el usuario de Internet está contento, funciona, sin que necesitemos un RIR, sin que necesitamos... Y alguien que configure el router. Bueno, sabemos que no es así que funciona. Necesitamos gente configurando. Somos pequeñas piezas que tenemos el objetivo de hacer con que Internet funcione para el usuario final. Nada más que eso. ¿Qué es lo que es leasing? Leasing es la manera que tenemos hoy de hacer llegar Internet donde todavía no llegue. No llega. Que llegue en algún momento con un costo razonable para el usuario final. Es la manera... Es ideal. No, no. Si yo pudiera vivir... Si nunca tomara antibióticos, yo nunca tomaría antibióticos. Pero sé que en algún momento de mi vida voy a tener una enfermedad y voy a necesitar antibióticos. Si podemos evitar los antibióticos, los evitamos. Creo que leasing es nuestro antibiótico. Salva. Salva. Hola a todos. Hola a todos. Bueno, para mí el leasing, y no me voy a ir a la definición exactamente de decisión de uso, etc. Yo lo veo como una opción que le permite a una red que no tiene recursos propios o asignación propia, poder utilizar los recursos de otra para poder dar servicio a sus clientes. En eso, yo veo que también es, como comentaba Douglas, es algo que no es sin duda una opción ideal y probablemente se da como una solución, conversaremos en el panel si es buena o no, a una problemática que es la escasez de direcciones IP versión 4, en la cual ya los nuevos ISPs, las nuevas redes, no pueden solicitar directamente al ACNIC con un tiempo razonable la asignación de los recursos. Eso es lo que para mí es el entendimiento del leasing, que no es leasing para mí lo que sería, por ejemplo, una venta de direcciones o el uso propio de la red. Para mí cualquier otro uso que le permita a un tercero utilizar los recursos que tiene alguien sería entendido como leasing en mi definición. Obviamente no es una definición legal ni nada de eso, pero es lo que yo entiendo sobre este tema. También un poquito, para también compartir, yo entiendo que la solución a largo plazo es IP versión 6, disculpen que me salga el tema, pero también entiendo que hay una transición y esa transición genera justamente que el leasing sea un tema que estemos conversando, si no, no estaríamos hablando de este tema acá. Bueno, yo, para mí, la palabra clave acá es agotamiento. Si no hubiera agotamiento, no estaríamos hablando de si hay que alquilar o no direcciones IP, porque voy y las pido. ¿No es cierto? Entonces, creo que la palabra agotamiento hace que tengamos que tomar algunas medidas diferentes de las medidas como se venían tomando anteriormente. Entonces, haciendo esta aclaración de agotamiento, es como me gustaría encarar esta parte de entender que es el leasing o si es una solución o no. Entendiendo entonces esto del agotamiento, hay muchos que no están representados en esta comunidad. Yo, por ejemplo, en el punto de intercambio, una de las exigencias es tener un barra 24. No lo pueden obtener. Van y piden el ACNIC, 7 años, 10 años hay que esperar para que les asignen un recurso. Entonces, es gente que hoy no está sentada en esta mesa o no está sentada en este auditorio porque no pertenecen al ACNIC. No pudieron sacar un recurso por este tema del agotamiento. Entonces, hay muchas voces que hoy no estamos escuchando. Por ahí yo voy a ser el vocero de esas voces que hoy no consiguen direcciones, no se pueden conectar a un punto de intercambio. Y esto es un poco de qué es el leasing. Para mí es darle la posibilidad al pequeño proveedor de internet que hoy, por un tema de agotamiento, no puede obtener recursos, que pueda conectarse ya sea a un punto de intercambio o conectarse a internet con recursos propios, un ASN y ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Qué es el leasing? Yo soy un bróker. Hacer plata. Es así de sencillo. Quizás no es la postura más académica de la comunidad, pero los brokers no hemos venido aquí como urbanitas de la caridad. Entonces, hay ISPs, operadores que tienen direccionamiento IP disponible y quieren hacer plata. El leasing hay que diferenciarlo cuando es del propio operador y da servicios con él a sus clientes, y lo dan los grandes operadores, dan direccionamiento propio a sus clientes con un servicio asociado. Eso no es leasing. Pero sí es leasing cuando uno tiene un direccionamiento IP y lo cede por plata a otro ISP. Y este es un punto de vista que poca gente va a defender aquí. Pero yo creo que como bróker es mi labor, por lo menos, explicarlo. ¿Qué es el leasing? Buenos días. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Este es un panel, dijeron, muy esperado, pero también es muy necesario para la comunidad. Para informar, para que sepan qué se hace y qué no se hace. Así es que gracias nuevamente relevante. Leasing probablemente en esta comunidad o lo que estamos discutiendo ahora es un término que tiene 40.000 acepciones distintas. Pero como lo veo yo, es una oportunidad, una necesidad, una realidad y algo que tiene que pasar. Es la conexión de la oferta y la demanda. Como decía Hernán Seboane, es la posibilidad para que los pequeños se puedan incorporar no solamente a la comunidad, sino que a realizarse un negocio. Es una posibilidad de conexión, de conectividad para la región. Es interesante lo que presentaba un poco Jordi respecto de las conclusiones que él sacó respecto del foro de APENIC. Porque estamos en una región distinta, en un contexto distinto, con necesidades distintas, con realidades distintas, con una topografía de red distinta. Entonces, los que llevamos un tiempo en esto, y particularmente trabajando en la región, sabemos que existen distintas formas de ver esto. Pero de que si es necesario, es absolutamente necesario. De que si es un elemento que contribuye a la conectividad en Latinoamérica, sí. Como decía Nato, tampoco somos las hermanitas de la caridad. O sea, es un elemento que conecta oferta y demanda. Es un elemento que conecta a las personas que realmente, o a las instituciones que necesitan ser grandes ópticas también. No solamente también son los pequeños. Satisfacer una necesidad que es importante. Por lo tanto, muy contento que tengamos este debate hoy. Esta información. Y también otro elemento, como para ponerlo dentro del contexto introductorio. Como el leasing es una realidad, no en Latinoamérica todavía, pero es una realidad que ocurre. Algo que pasa. Todos los días. También es importante que empecemos a debatir, o a informar, o conversar con la comunidad. Cuáles son los elementos que caracterizan o hacen que el leasing sea algo seguro, responsable. Que sea resiliente y que apoye también al desarrollo de construir negocios y comunidad y redes en la región. Gracias. ¿Cómo conocen que funciona el leasing en otras regiones? En este caso voy a pedir si quizás Nacho y Gonzalo pueden responder brevemente. Pero también contamos en la audiencia a los representantes de otros Reels, de Ripe y de Arín. Así que, que a posteriori que cuentan ellos, sienten que pueden sacarse el micrófono y contarnos un poquito qué pasa en vuestros Reels. Todo va a ser muy importante para que todos aprendamos un poquito también de hacer algo más en invento. Buenas. Como sabéis, yo soy español, pertenezco a Europa y mi LEAR es Ripe NCC. Yo tengo permitido el alquiler de direccionamiento IP. Es más, no es desconocido que yo traigo direcciones IP de Ripe aquí. Y por decirlo de alguna manera, en algún caso he comprado direccionamiento IP aquí, lo he llevado a Europa, que me permite el alquiler, y lo he traído a la región y lo estoy alquilando. Pero completamente lícito. O sea, esto no... ¿Cómo le puedo decir? O sea, aquí que nadie se lleve las manos a la cabeza. O sea, Ripe NCC, en sus políticas, nos permite el alquiler de direccionamiento IP. No hay límites. Entonces, a partir de ese punto, es lo que yo conozco más. También se está alquilando, obviamente, direccionamiento IP por Europa. Y por lo que tengo entendido, aunque opero menos por la zona de IPNIC, también se está alquilando algo de direccionamiento IP. Aquí en la región, sí se me ha demandado alquilar el direccionamiento IP entre países, cosa que, obviamente, no he participado porque la política lo impide. Pero sí, se está haciendo el alquiler dentro del ACNIC, entre miembros del ACNIC. Sí, solamente para complementar lo de NACTO, en otras regiones sí es permitido, absolutamente. Existen, junto con permitir que se renten direcciones, también existen sugerencias y manuales de buenas prácticas de cómo hacerlo. ¿Cuál es el piso mínimo? ¿Qué es lo que corresponde? Es una tendencia que va creciendo, nuevamente. O sea, es una realidad, como les decía. Es algo que ocurre. Y también es bien interesante ver también, o desmitificar ciertas cosas, qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Por lo menos acá también en Latinoamérica. Hace un par de semanas o un mes atrás participé en un foro en México, donde se desmitificaba un poco, porque hay un montón de desconocimiento en la región también, y por razones que están, digamos, en la política, de qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en recursos legados, acá en la región se puede arrendar sin ningún problema. Se puede transferir sin ningún problema. Recursos que sean asignados por LACNIC, evidentemente, como decía Nato, no se pueden actualmente, y espero que en el futuro sí se puedan arrendar, pero sí se pueden transferir. Y lo que ocurre, y lo que está ocurriendo, y conversábamos con Hernán Sogavane ayer, no te voy a robar la idea de Hernán porque tú tienes que desarrollarla, pero la voy a adelantar. Lo que ocurre es que, como decía Nato, y que es perfectamente lícito, se transfieren direcciones hacia Europa, por ejemplo, y nuevamente esas direcciones de Europa, o sea, que se transfieren a Europa, que se sacan de la región, vuelven a la región a través de leasing, porque es perfectamente posible que un ISP o alguna empresa latinoamericana pueda arrendar de otros REERS direcciones IP, o provenientes de otros REERS. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que ocurre. Hernán va seguramente a explicar esto, insisto, no te quiero robar la idea porque me pareció genial Hernán, pero eso también tiene implicancias también en costos, en costos también a las empresas que están demandando. Y yo que me considero parco y que hablo poco, disculpen. Hello, I'm John Sweeting, I'm the Chief Customer Officer with Aaron. I'm going to break this down into two separate aspects. So for the purpose of obtaining IPv4... ...notificación de necesidad. Así que quiero tener un barra 22 y quiero arrendar ese espacio y eso sería negado. También para las transferencias, si quiero comprar este espacio porque quiero arrendarlo, eso también estaría negado para el que lo recibe. Y el otro aspecto, sin embargo, es que hay espacio ahí entre los clientes y usuarios. Si ellos tienen espacio IPv4 hoy y si ellos desean arrendarlo o hacer lo que quieran hacer o transferirlo o lo que sea, entonces eso es algo en lo que Aaron no les dice que no puedan, pero tratan de recuperar ese espacio y una vez que tienen ese espacio, entonces pueden hacer lo que quieren con ese espacio. Y un punto es que si obtienen espacio de la lista de espera, se supone que no lo pueden arrendar durante el periodo de cinco años. Y si nos enteramos que sí lo están haciendo, entonces vamos a investigar eso y posiblemente recuperar ese espacio. Muy claro, muchas gracias. Tomar eso de vuelta. Gracias. Hola, buen día, voy a hablar en inglés. Buen día, soy Marcos Schmidt. Quiero aclarar que el concepto leasing no existe en la política, en la terminología de RIPE, pero puedo ver que hay otros términos que pueden ser traducidos en el mundo económico, como el concepto de leasing. Por ejemplo, que los miembros pueden asignar parte o toda su asignación a otro y esas distribuciones o esas asignaciones son independientes de la condición de miembro o empresa. O sea, incluso en el registro esto se actualiza y luego la gente puede considerar esto como una forma de leasing. Y a los efectos, en nuestra región no se requiere ningún tipo de evaluación. Se obtiene el espacio por transferencia o por la lista de espera. No nos interesa, no sabemos para qué uso intencionado. Así que pueden obtener el espacio y pueden asignarlo o arrendarlo a otra parte de manera inmediata. Y es como mencionó Nacho, nosotros no nos involucramos en eso y no tenemos ninguna participación en eso. No ahora. Dejame aclarar lo que dijo Nacho. Yo simplemente quería aclarar algo por APNIC. Pero creo que debe ser después, porque ahora tenemos que respetar el tiempo. Gracias. Vamos entonces para la próxima pregunta y después tenemos un espacio de micrófono abierto. La próxima pregunta es, ¿cuáles son los problemas creados por el leasing y cuáles son las soluciones? Yo pego a todos que respondan de forma breve porque el tiempo está volando. Hola. Bueno, ¿qué problemas crea el leasing? Antes de responder esta pregunta, tenemos que separar los diferentes tipos de uso que tenemos específicamente para el alquiler de IP. Un uso equivocado, algo hecho de forma errónea o también el uso hecho de manera correcta. Me molesta mucho cuando hay personas que están, digamos, opuestas al alquiler de direcciones IP y les gusta mezclar el uso incorrecto del alquiler de IP para hacer spoofing, por ejemplo, para spam o para otras cosas negativas y quieren mezclar todo eso, digamos. Ponen todo en la misma canasta. Las personas que utilizan el alquiler de IP de forma correcta con los equivocados. Los que hacen registro de DNS inverso de forma adecuada, registro de abuso correcto, también hacen una subdelegación al usuario final. Como son ISPs, reciben ese bloque y tenemos, por ejemplo, una empresa con un barra 30 que realiza la designación adecuada. Y creo que esas dos cosas son muy íntimas, están muy vinculadas con esta pregunta. ¿Y qué es lo que crea el leasing? Crea el problema, básicamente, de no poder rastrear comportamiento inadecuado en Internet. Creo que ese es el principal problema que genera. ¿Y cómo mitigamos esto? Realizando las cosas correctas como deberían hacerse en una designación de IPs normal, que es el registro correcto, los mecanismos de anti-spoofing correctos, los mecanismos de validación de origen de forma correcta también. ¿Y cuál es la solución que nos está dando? Las empresas que no tienen IPv4 y que tienen 2 o 3.000 clientes y necesitan entregar conectividad, reciben ayuda en este sentido. Por supuesto, no les resuelve problemas a empresas con un millón de suscriptores. Resolverá problemas a empresas que tienen 2, 3, 4 o 5.000 suscriptores. Gracias. Dos minutos. No pasen por favor del tiempo. Yo voy a enfocar primero en los problemas que solucionan. Yo creo que permite, como Hernán dice, permite que muchos ISPs que comenzaron... Lo consideramos muy importante. Sin el alquiler de IPs no podrían estar haciendo peering, no podrían tener esas buenas prácticas que todos promovemos acá. Y veo que el leasing soluciona eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy en día, todos estos ISPs sí están haciendo leasing, pero de direcciones de otros lugares. Lo están haciendo de Harin, lo están haciendo de Ripe, pero lo hacen. Hoy en día, no tienen otra opción. IP versión 6 sí es que hay que implementarlo. Nosotros lo promovemos y todo. Pero también es una realidad que hay una necesidad de alquiler de direcciones IP versión 4. Y ellos lo están haciendo hoy en día de otras maneras. ¿Qué problema causa el tener que hacerlo de esa forma? Que no quedan bien los registros para poder hacer el seguimiento, como comentó Douglas. Y si eso se transparentase, ayudaría a poder hacerlo de la manera, yo creo que correcta, poder darle un mejor rastramiento y poder asegurar que se haga el uso correcto. El uso indebido de los recursos de IPs, yo creo que nadie acá en este panel va a defender eso, porque estamos todos en... Me tome la traducción de decir que creo que estamos todos en contra. Queremos todos que se haga un buen uso. Y yo creo que eso es lo que permite esto. Y también lo que el leasing puede permitir es, si se puede hacer de manera correcta, las organizaciones que están subutilizando los prefijos IPs, van a también tener el incentivo a maximizar el uso. Y aquellos recursos que no están utilizando, poder liberarlos para luego poder ponerlos a disposición del mercado. Porque hoy en día, las empresas en la región que están subutilizando, que son recursos perdidos, no lo están pudiendo utilizar porque no está lícito el alquiler. Bueno, yo vuelvo con mi mismo mensaje anterior, que es agotamiento. Y acá apelo al sentido común. En agotamiento, ¿quién va a devolver un recurso? ¿Quién va a devolver un recurso ante el agotamiento? O sea, no se están recuperando recursos, esto se lo podemos preguntar a LACNIC, y aunque tengamos estas políticas de si leasing, no leasing, en un tema de agotamiento, nadie va a devolver un recurso, porque si después lo necesita, LACNIC no se lo puede volver a asignar, porque está agotado. Entonces, el sentido común me dice, nadie va a devolver un recurso. Por lo tanto, si nadie va a devolver el recurso, por lo menos, como comunidad, aceptemos que se alquila. Y acá de nuevo, apelo al sentido común. Yo creo que todos sabemos que esto se hace. Entonces, no tratemos de tapar el sol con un dedo, simplemente busquemos generar las políticas correctas para que esto, que hoy sabemos que también se hace, y es la única salida que tienen los pequeños proveedores de Internet para poder conectarse a un IXP, por lo menos, de blanquear esa situación. Entonces, ¿qué problemas crea o qué problemas soluciona? Yo creo que esta charla de este panel es para que como comunidad blanqueemos esta situación, la pongamos sobre la mesa y buscamos las mejores prácticas para que esto se pueda hacer de una forma ordenada. Yo voy a retomar la palabra del agotamiento, pero permítame que vuelva a hablar de plata. Cuando hay agotamiento, los recursos, oro, platino, IPS, valen más. Entonces, lo que permite ese agotamiento es que, bueno, pues alguien se ha encontrado con que tiene un fondo de recursos y ese fondo de recursos vale plata. Más, menos, la que sea, pero vale plata. Entonces, ese agotamiento permite a aquellos ISPs con un sobrecoste que antes no tenían a poder arrancar. El IPv6 llegará o no llegará. Eso es una incógnita. Que espero yo personalmente que nunca llegue, claro. Pero, ¿qué problema soluciona? ¿Abre el mercado? Yo no le veo problemas al alquiler personalmente. Funciona bien. Hemos solventado bastante bien el tema de la geolocalización. Se soluciona en un tiempo razonable. Yo no le veo problemas. Ojo, siempre y cuando se compren escrupulosamente las políticas de los REERS. O sea, eso es inapelable. Otra cosa no es aceptable. El alquiler de recursos internos de la región que no está permitido, pues yo creo que los brokers no vamos a participar. Por lo menos los brokers intentamos hacer bien las cosas. Buenísimo, Nato. Estoy sentado al lado de Gordon Gekko. Money is good. Greed is good. Pero es cierto. Y comparto también muchos de los argumentos que han presentado mis compañeros de panel. no repetirme mucho, pero nuevamente énfasis en el agotamiento, en la necesidad, en la conectividad. Y también preguntarnos desde Latinoamérica también, o sea, qué particularmente, qué tema soluciona. Aunque no lo crean, soluciona el despliegue de IPv6 a entidades que no pueden migrar a IPv6. Porque lo sé y lo sabemos y lo he conversado con universidades, centros de formación, pequeño ISP, mediano ISP, gente que no tiene los recursos para migrar a IPv6. Técnicos, no tienen las capacitaciones, pese a que el ACNIC lo hace increíble en temas de capacitaciones, hay que decirlo. Pero la gente se tiene que formar en IPv6. Tiene que comprar hardware. Y si hay recursos que están ociosos y que se les permite poder emplearlos, esos recursos les permiten y les van a permitir saltar a IPv6 o migrar o tener un híbrido por un tiempo. Pero permite el despliegue IPv6. Permite la conectividad a través del despliegue IPv6. Permite la entrada de actores que están excluidos, como decía Hernán, del sistema porque hay una lista de espera de siete años. Permite acortar esa lista de espera. Actualmente, según lo que informó Alfredo hace una semana atrás, hay más de mil empresas que son las que están optando a un barra 24 en siete años más en Latinoamérica. Eso no puede ocurrir. O sea, no es tema del ACNIC, es la realidad y la situación que ocurre. Entonces, todas esas cosas se solucionan. En cuanto a los problemas, concuerdo con Douglas y con Nato, los problemas que se crean, localización, reputación de la IP, todos esos temas tienen solución. Blacklist, hacer un screening completo de quien arrienda y quien participa en el mercado, lo puedo ampliar después de la próxima pregunta, pero esos problemas tienen solución si se juegan con las reglas y las reglas son claras dentro de lo que se puede o no se puede hacer. y así digamos con el seguro que va terminando un otro comentario o algo. Vos dijiste una cosa que ha hecho que es que cumplan con las reglas y lo provocan y lo que ya lo dicho, digamos, es que puede estar pasando y dar la oportunidad que la comunidad pueda interactuar y pueda también discutir este tema que es muy latente en los días actuales. Con una visión de comunidad porque yo estoy insertado en la comunidad hace muchos años, yo sé y yo siento que es imposible que los ISPs puedan sobrevivir con IPv6 only y la única salida realmente es el alquiler de direcciones IPv4. Entonces, también tenemos el otro lado, tenemos ISPs medianos que tienen una cierta cantidad de usuarios y necesitan hacer inversiones a veces altas en plata para comprar soluciones de Carrier Great Nat para mantener lo que es IPv4 funcionando obviamente junto con IPv6. Y mi pregunta va directamente a Nacho si me puede contestar después es ¿por qué Nacho que es europeo puede rentabilizar estas IPv4 puede convertir eso en plata y ninguna otra entidad aquí puede convertir eso en plata para reinvertir en Carrier Great Nat y también darle la oportunidad a los que están en la cola larguísima de IPv4 para interconectarse a un punto de intercambio de tráfico o para al menos hacer con que su red pueda sobrevivir y ser competitivos en el mercado? Lo que yo quería comentar antes si lo he entendido bien Nacho ha dicho que en APNIC sí que se puede hacer leasing no es correcto el staff de APNIC ha confirmado en la lista de políticas que es contrario a las políticas y que no se admite y si se detectan casos se investigan y se pueden recuperar direcciones exactamente igual en APNIC y luego una consideración general a lo que se ha dicho hasta ahora en el panel estoy de acuerdo que tener direcciones tener un pequeño pool de direcciones IPv4 es necesario para la transición que no migración a IPv6 ¿ok? En eso estamos de acuerdo pero tal como se concluyó claramente en el panel de APNIC y he comentado antes para eso tenemos un sistema de transferencias y esas transferencias pueden convertirse en una opción financiera que es equivalente incluso más barato que el leasing es decir que el mecanismo para resolverlo lo tenemos gracias Ricardo y después si no entendemos el panel de APNIC ahora de APNIC bom día Ricardo Patara estoy hablando de modo pessoal aquí quería parabenizar el panel como fue comentado es un tema que está ahí circulando y tiene que hablar más una crítica constructiva todos todos que están ahí de alguna forma que hicieron comentarios son favorables sin alquiler no veo nadie con una posición opuesta tal vez un próximo panel tengamos una variación de comentarios o posiciones tengo otros comentarios pero vuelvo más tarde se dijo que si hay un bien y uno quiere uno le pertenece y lo quiere alquilar lo puede hacer pero IPv4 no es un bien es un número sin un servicio atado a ese número no sirve para nada entonces a mí yo soy en contra filosóficamente del alquiler de IPs algo que me preocupa mucho y debe aparecer como riesgo si se mucha gente lo comentó el dinero y se comentó también por qué otras partes pueden rentabilizar los IPs y acá no eso me preocupa mucho porque se comentó incluso sobre la posibilidad de un proveedor poner a sus clientes por tras de Cgenat y el excedente alquilarlo para generar dinero bueno IPs nunca existieron para ese fin uno degrada el servicio de internet del cliente para tener beneficios con IPs eso no debe ser el rol del proveedor no sé no porque el Nacho me parece que el de hacer cayeron pero las voy a delegar lo primero quiero pedir perdón de alguna manera porque estoy focalizando mi argumento en plata pero es que es la realidad se está alquilando se está alquilando y sin dar y vamos permítanme decir incumpliendo la política yo no voy a entrar en temas de legalidades porque no soy abogado y ya tengo aquí suficientes compañeros que están defendiendo el tema técnico de las direcciones IP contestando a Wesley Wesley es que no es justo porque yo sí y el resto no porque yo puedo agarrar plata por alquilar las IPs y la comunidad no puede ¿por qué? estoy con la comunidad no, no, no pero ya si las políticas actuales a mí me permiten alquilar IPs ¿por qué no lo voy a hacer? y estoy de acuerdo contigo e insisto que no que no es justo vamos a dejarlo ahí ¿vale? si he dicho Jordi si he dicho que IPNIC podía alquilar disculpen me he equivocado yo por lo que tenía entendido era no igual le voy a entender otra cosa ¿vale? y una cosa que se ha dicho antes y es que es cierto el alquiler va a permitir inversión perdón que use un lenguaje financiero va a permitir inversión para que otros operadores puedan salir adelante las transferencias Jordi no son la solución porque hay operadores que no tienen capacidad de comprar o transferir un barra 24 un diagonal 24 vale mucha plata y un operador incipiente requiere de mucha inversión en otras cosas no en IPs para ellos la solución es el alquiler y obviamente para operadores que tienen vamos a decir IP ocioso les permite invertir también en lo que crean conveniente pues aquí podemos decir que van a invertir en Carregrinat que van a invertir en políticas de transición o lo que quieran pero la realidad es que lo pueden dedicar a lo que quieran pero sí venga veamos un punto de vista no sé altruista y vamos a decir que lo van a usar para implementar IPv6 voy a ser súper breve en primer lugar sorry pero IPNIC es IPNIC RIPE es RIPE ARIN es ARIN desde que tengo usada razón y conciencia que estoy en este y las cosas que pasan allá tienen un sentido y una razón porque obedecen a un tema regional y son conclusiones que honestamente yo no las vi en el staff de nada y nada oficial de IPNIC eso es lo primero segundo dosis de realidad no las transferencias acotadas no es una solución incluso que vayan apalancadas con financiamiento incluso a un barra 24 NACTE tiene toda la razón es mucho más barato en la realidad rentar y tú puedes rentar desde un mes a dos meses a un año a cuatro años dependiendo de tus necesidades desde un barra 16 hasta un barra 24 esa es la flexibilidad que permite el arriendo en conjunto con las transferencias es un muy positivo sistema para que el ecosistema en general y las empresas y los ISPs en la región de Latinoamérica puedan crecer puedan participar y puedan insertarse en la cadena de negocios generando al mismo tiempo negocios en la región negocios en la región que permiten no solamente lucrar o rentabilizar o monetizar las direcciones IP sino que crea un ecosistema también y que eso también ha crecido en RAP respecto de este mercado que se está desarrollando en beneficio con todos estos elementos gracias gracias bueno sí voy a intentar ser rápido primero primero de todo es así es do punto de vista dinero vamos a hablar estamos hablando de un barra 24 objetivamente esto tiene un costo de 35 reales por IP 35 dólares por IP 35 mil dólares el alquiler de un barra 24 hoy cuesta 300 dólares si uno va por ejemplo a hacer un alquiler de 48 meses son 300 por 48 se aplica la tasa de corrección algo equivalente pero yo no tengo vamos a decir que yo tengo 5 mil clientes apenas no tengo 35 mil dólares en mi caja entonces necesito atender a las a las personas entonces el primer punto sí es más barato pero no es solo más barato es un dinero que yo no poseo que no lo tengo pero y tengo clientes que debo atender entonces traigo acá otro punto estoy mirando y veo como centenares de ASN los que tienen barra 18 barra 19 vamos a decir que sea un barra 22 y hoy tienen 5 mil clientes 5 mil no entran dentro de 1024 entonces seguramente están haciendo NAT si compran una caja de CGNAT que sea decente van a conseguir que con un barra 23 agregar 10 o 12 mil kilómetros que clientes adentro ustedes van a devolver ese barra 23 si lo devuelven yo pago la mitad de lo que cuesta yo dudo que lo devuelvan nadie va a devolver entonces qué es lo que van a hacer con eso saben lo que van a hacer van a transferir a RAIP y RAIP se va a alquilar para la CNIC entonces la CNIC deja de cobrar la anualidad deja de tiene que trabajar para fiscalizar si ese trabajo se está haciendo bien o no entonces nada en contra de ustedes pero lo que entre los ASN de la CNIC no tenemos que necesitar a estos dos brokers disculpen decirlo honestamente a mí no me gustan los brokers quiero que desde una ASN hacia otro ASN podamos hacer negocios sin necesitarlos a los brokers el hecho de que hoy por una cuestión burocrática tenemos que usar un recurso que a mí no me gusta lamentablemente Hernán yo estoy a favor del libre mercado yo estoy a favor del libre mercado que se permita hacer la transferencia que se permita alquilar que sea permitido al lugar al ISP que quiere hacer si quiere comprar las direcciones o si quiere alquilarlas pero no se lo impondría yo como comunidad ya pondría las dos posibilidades sobre la mesa y darle la posibilidad a aquel que no tiene las direcciones que quiere hacer o las compra porque tiene el dinero o las alquila eso es lo que me ha tocado ver en Perú un par de veces mil clientes detrás de un barra 30 con un servicio que anda pésimo sin duda IPv6 es necesario nosotros estamos tratando de promoverlo y todo pero es una realidad que todavía se necesita IPv4 en los operadores especialmente en estos pequeños operadores para que puedan ofrecer un buen servicio y hoy en día estos operadores que si bien en un mundo donde el mercado financiero funcionase perfecto donde hubiese formalidad y ellos puedan obtener un crédito podrían comprar un prefijo y poder pagarlo cómodamente nos enfrentamos a una realidad que en Perú en Colombia en Ecuador en Guatemala y en otros países de la región creo que también pueden ser hay una gran informalidad hay pequeños emprendedores que no tienen acceso a un crédito para poder pagar los 8 mil 10 mil dólares que cuesta un barra 24 no tienen otra forma hoy en día de calquilar hoy en día lo tienen que hacer en los IP brokers lo tienen que hacer en un proveedor tier 1 bien conocido para no decir nombres y es lo que está sucediendo hoy en día y yo creo que es importante poder ver esta situación y buscarle una solución en la región gracias Carlos dos pensé que eran tres pero son dos que una que está partida en dos partes así que yo la voy a leer en español primero y después mi compañera Trinidad la va a leer en portugués a Cristina perdón yo me los confundo Jorge González pregunta saludos ¿podría alguien explicar brevemente cómo es el proceso de alguien que requiere direcciones IPv4 empresa A y otro empresa B que dispone de suficientes direcciones supongo y cuál es el proceso para que B le alquile direcciones A está un poco confuso y si precisa tener su propia SN ahí me parece que faltó un poco la reacción pero no sé más o menos entiende creo vamos a ver cómo es el proceso ¿podría alguien explicar brevemente cómo el proceso será que alguien puede explicar brevemente cómo en un proceso de alguien que requiere enderezos IPv4 empresa A y otro empresa B que dispone de suficientes enderezos como adivinó Carlos cuál es el proceso para que B alugue enderezos direcciones ¿qué sucede? ¿qué sucede con la ASN DB y cómo hace A si ya posee su propia ASN gracias ¿puedo responder solo una persona de forma breve por favor porque no tenemos mucho tiempo y aún tenemos la mitad de la sesión por la frente un proceso muy simple dependiendo de la plataforma irá variar pero hay una conexión entre oferta y demanda entonces hay un listado diferente y en nuestro caso no somos nosotros que definimos el precio sino las personas entonces es simplemente eso perfecto vamos con la segunda pregunta César Camacho pregunta ¿es necesario alugar para pequeños ESPs y tenemos la oportunidad de DNS y otros servicios no debería ser ilegal bueno y más que una pregunta es un comentario César Augusto Camacho cierra pregunta si es necesario alquilar un IP para pequeños ESP y eso nos da la oportunidad de acceder a IXP para DNS y otros son dos en ese orden ¿no debería ser ilegal? yo creo que en realidad es un comentario no una pregunta sí fue colocado como un comentario no como una pregunta bueno bien bien nosotros pasamos por alto un punto y tenemos que comentar sobre esto cuando hablamos de alquiler de IP necesariamente hablamos de un ASN alquilando un bloque IP y entiendo que eso debe estar claro para la mayoría de nosotros pero la pregunta revela eso y tenemos casos que operan hoy en día con un barra 30 que no son ASN y que quieren alquilar IP y ese no es el objetivo creo que tenemos que dejarlo muy claro queremos que ese individuo se convierta en un ASN y que tenga un IPv6 y hay una frase quiero ver cómo lo van a traducir pero en Brasil se dice que le hace una mancha más al tigre entonces ya está todo digamos perdido entonces que le hace una mancha más al tigre porque vamos a incluir IPv6 si ya está todo perdido eso es lo que vivimos hoy en día es una mentira o no entonces quiero que esa persona deje de tener las cosas así que tenga una ASN que sepa donde ir a buscarlo que tenga un IPv6 y porque está haciendo todo de forma correcta y que le hace aún más con IPv4 gracias vamos comenzar con el segundo set de preguntas yo voy pedir que sejam muy para las caras que conocemos siempre así que a los cuales me parece perfecto y agradezco que participen pero necesitamos más caras muchachos y muchachas así que bueno vamos con el resto de las preguntas ¿qué otras alternativas al leasing existen para aquellos que no pueden pagar transferencias? arranquemos al revés ¿te parece? en esta tanda está como rara la pregunta porque o sea o es transferencia o el leasing respecto de lo que ocurre hoy en día entonces no sé si hay muchas más alternativas más que la donación supongo pero no 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 la he visto pero puede que sea pero no la verdad que no o sea volviendo atrás un poco para ocupar los dos minutos que tengo porque NAME es celoso con el tiempo pero estas son excelentes alternativas las dos o sea dependiendo del modelo dependiendo de la necesidad dependiendo del tamaño porque por ahí también hay empresas que necesitan tener algún tema más permanente por la forma en que están construyendo sus redes y como lo están pensando y en ese sentido las transferencias son buenas nuevamente la flexibilidad que propone el leasing sobre todo para empresas más pequeñas que no tienen el capital suficiente para insertarse o nuevamente la posibilidad de rentar los recursos que sean ociosos para poder hacer migraciones y hacerlo correctamente creo que son alternativas que son muy muy viables en un contexto nuevamente conociendo la región y las necesidades que tienen muy necesarias ¿Qué otras alternativas al leasing existen para aquellos que no pueden pagar las transferencias? No hay es que no hay o sea la única solución o se transfiere y se compra o se alquila pero no hay otra solución es el no existir o sea esos ISPs que ahora mismo que tienen siete años de cola de espera para poder agarrar unas direcciones IP si no tiene la opción de la transferencia o el leasing y con transferencia se implica tener mucha plata no puede existir ese ISP estamos los ISPs que estamos actualmente no va a haber crecimiento no va a haber nuevas caras como se está reclamando aquí ese es mi punto de vista Sí coincido plenamente con Nacho y con Gonzalo para mí no hay alternativa lo que hay es un mercado negro o un mercado blue que esto se haga por debajo del radar de todos nosotros y que se alquilen direcciones sin que esté blanqueado y la verdad que como comunidad por ahí decimos ¿por qué lo estamos haciendo de esa manera? si pudiéramos por ahí hacerlo más sinceradamente otra cosa que puede llegar a pasar con esto es esto que contábamos con Gonzalo el otro día es vaciamiento de las direcciones de nuestra región porque yo puedo transferir ¿qué hago? transfiero como dijimos antes a Ripe hubo una charla que se dio en Argentina de LACNIC que 165.000 direcciones de IPv4 se transfirieron a otros países es una cantidad de direcciones enormes que se van de la región una porque la pagan bien en el exterior como dije hoy es un activo y lo segundo es que ellos tienen permitido volverlas a nuestra región a alquilar lo que no estamos tomando en cuenta y se los dice un argentino que además de ser campeones mundiales somos campeones en inflación y en tipos de dólar hoy el hecho de que él me las venda en euros o que me las vendan en dólares me implica un costo casi cuatro veces mayor que si un colega mío una empresa A le alquila una empresa B dentro de Argentina en pesos argentinos con impuestos argentinos entonces me parece que lo que tenemos que promover y ahí estoy con Douglas es por ahí entre las empresas de la región nos es mucho más económico y va a haber mucho más oferta y probablemente el precio sea más atractivo y no tenemos que pagar un sobreprecio de tipo de cambio por tener que ir a un broker internacional para poder alquilar esas IPs así que básicamente esa es la conclusión es una buena pregunta la he estado pensando todo este tiempo y no veo una buena alternativa hoy en día veo seguir haciendo el NAT de mil clientes detrás de un barra 30 no me parece para nada que sea una buena alternativa y creo que como ha dicho poder realmente transparentar eso y darle la oportunidad también a los proveedores en la región que no están haciendo el uso eficiente de los recursos poder permitirle a otros para que puedan hacer uso de eso me parece que es la solución que yo considero que sería la mejor hoy en día lo que está pasando los ISPs están buscando las IP en otros lugares hay un montón de problemas con eso que la mayoría acá sabe no veo una buena alternativa por lo menos estamos hablando de soluciones que son supuestamente legales o digamos aceptadas por la norma o digamos otro tipo de soluciones que no son las legales porque de eso hay bastante y sucede entonces por ejemplo puede hacer puede haber un caso de alguien que alquile un barra 16 y se subalquila subalquila y eso es digamos una macana y está sucediendo por la omisión a la normativa que tenemos entonces te voy a pedir disculpas a ti Patara estás en lo correcto no hay nadie aquí en contra y estamos equivocados en esto porque tenemos un panel discutiendo estamos atrasados como mencionaste al inicio porque estamos hablando de un tema ahora que debería haberse discutido hace cinco años Jordi también hablaba sobre APNIC y cada región tiene su tiempo nosotros hablamos de las transferencias de RIR mucho tiempo después de las demás cada uno tiene su tiempo y hay cosas polémicas respecto a estas estadísticas y nunca vi que en la APNIC sucedan este tipo de cosas polémicas antes de los dos años no habrá una definición ni para un lado ni para el otro antes de los dos años vamos a tener que discutir bastante antes de que llegue esa solución y este tipo de cosas que existen están en todos lados si hay alguien que le vende tránsito a otro en esa venta le cede un barra 24 y corroboramos la red del que está cediendo y la red del que está recibiendo hay más de 3.000 kilómetros entre uno y otro pero eso no es una venda de tránsito sin embargo hay un papel y lo están haciendo para poderse defender esto es algo que está equivocado subarrendar es algo de esta manera es algo equivocado la subarrenda de alguien lo lleva a la COD y a su vez la subarrenda de nuevo entonces no tenemos legislación no tenemos reglamentación de hechos sobre esto y de manera legal no existe una alternativa para esto así que ya que lo vamos a hacer hagámoslo de forma correcta y yo soy bastante visionario así que tengo una sugerencia hagamos con que sea mucho más engorroso y mucho más estricto en lo que tiene que ver con las buenas prácticas de lo que sucede con los IP normales bueno vas a alquilar bueno pero si no tienes no puedes alquilar si no tienes DNS reverso no puedes alquilar si no tienes IRR no puedes si no tienes contacto de abuso no puedes tenemos que ser mucho más estrictos para poder ser mejor que los demás esa es mi postura gracias bueno que se requiere o que se espera para ambas partes querido o esperado para ambas as partes deste acordo de aluguel hay otro micrófono tenemos un otro micrófono la también gracias gracias yo tengo una reclamación o Douglas es mucho más así que voy a tener que empezar a ser triste para poder hablar un poco más no que se requiere se requiere voluntad de las partes obviamente se requiere necesidad se requiere oferta y demanda ahora lo que es interesante en esta pregunta es también qué se puede hacer más allá y ese es uno de los elementos que también tenemos que ponerlo a discutir en la región porque más allá si el leasing es bueno o malo que todos estamos de acuerdo creo en el panel que greed is good y que todo que está bien y que es necesario es qué tipo de leasing queremos bajo qué reglas cuáles son las normativas cuáles son las buenas prácticas que queremos imponer RPKI por ejemplo tiene que ser incluido por default en los temas del leasing o no cómo se cuida la reputación de las direcciones IP que es un concepto nuevo que quizás ustedes no se conocen mucho acá en la región pero cuidar la reputación de la IP que te entregan a una plataforma como nosotros o a un broker como Nasto es muy importante la reputación de la IP engloba tanto el reconocimiento desde dónde viene cómo ha sido utilizada quiénes son las partes que intervinieron y quiénes también la va a utilizar y cuál ha sido el track de uso de esa IP porque estamos hablando también que son arrendamientos de repente por un mes o por dos meses entonces cuidar ese activo y cuidar la reputación de la IP es súper importante las listas negras de malos actores respecto del tema de uso súper necesario súper necesario ahí hay bueno quizá una segunda derivada que se puede hablar que si esas listas tienen que ser públicas o no tienen que ser públicas por temas de seguridad pero es súper importante el screening voy a hacer otro triste para tener un minuto más el screening el screening de quién participa en el mercado y quién es actor tanto el arrendatario como el arrendador es súper necesario entonces todos esos elementos son buenas prácticas que son elementos comunes y mínimos que tiene que tener este ecosistema para que las dos partes y también la comunidad en conjunto y también el RIR se sienta tranquilo respecto de lo que está pasando gracias un chiste Nacho de dos minutos más rápido ¿qué se requiere espera de más partes para el arrendamiento? que haya un acuerdo financiero punto vale buenas prácticas vale listas blancas negras guardemos la reputación de la IP porque afecta directamente al valor de alquiler de las IPs y eso es cierto o sea no vale en el arrendamiento vale más plata una IP limpia que una IP en listas negras porque la gente no la querrá alquilar vamos a ser claros lleguemos a un acuerdo porque lo que tenemos es un mercado por debajo gris negro de lo color que quieran se están alquilando o sea si es que estamos poniendo una pregunta de cosas que se están haciendo que no están a la luz pero realmente se está alquilando o sea no voy a dar nombres pero en el stand que todo el mundo conoce que yo tengo abajo ha venido mucha gente oye Nacho ¿por qué no me das plata por mis IPs? ¿por qué no las alquilas? ese es el tema ¿qué se requiere? llegar a un acuerdo plata gracias Nacho yo lo que voy a hacer hincapié es en la expectativa que tenemos ambas partes en el arrendamiento Nacho hace unos minutos dijo oferta y demanda entonces me voy a parar primero del lado de aquel usuario ISP que no tiene direcciones IP y qué esperaría cuál sería su intención con esto que haya mayor oferta en el mercado y que eso reduzca el precio del alquiler de las IPs entonces del lado del ISP esa aumenta si permitimos esto va a haber más oferentes al aumentar la oferta posiblemente el precio sea más competitivo ahora me voy a parar del lado de quien tiene un excedente de IPs como dije antes en un estadio de agotamiento nadie va a devolver las IPs porque si en algún momento las volviera a necesitar no tengo forma de que me las den entonces en agotamiento digo yo las tengo no las devuelvo entonces le permito a ese ISP que tiene por ahí un excedente de direcciones IP que en mi sentido común dice que no las va a devolver que monetice ese recurso ocioso entonces le estoy permitiendo a aquel que las tiene que por lo menos mientras las tiene y no las usa que permita monetizarlas y lo otro es sincerar una situación como dice Nacho sabemos que esto ocurre se busca la forma de mostrarlo y digo ¿por qué lo tenemos que hacer de esa manera? si se puede hacer de una manera más sincerada si la comunidad estamos de acuerdo entonces estas son las dos expectativas que tengo con respecto a la posibilidad de arrendamiento yo creo que ahí es importante tener un un marco que permita hacer esto en orden yo creo que eso es importante y también por otro lado yo hablo del lado de IXP trato de promover en la región RPKI la importancia de todo esto y me pasa en la práctica que llegan los miembros nuevos alquilan un prefijo en Cogent yo sé que Nacho preferiría que lo alquilasen con ellos pero bueno lo alquilan con Cogent inmediatamente se rompe el RPKI o sea eso va a ser siempre desconocido me encantaría que pudiese eso ser un tema que se pudiese resolver en la región yo creo que requiere que eso se haga de manera correcta para buenos usos como decía Douglas también si alguien va a hacer mal uso de eso eso como comunidad yo creo que nadie lo quiere y no deberíamos permitirlo pero si es para un uso lícito o un uso de bien yo creo que eso debería permitirse tengo que discutir de usted Nacho no es solo dinero alíaz cuando usted tiene una relación comercial yo trabajé en una empresa muchos años atrás donde yo recibí tenía un barra 23 de Embratel yo no era ASN y tenía un barra 23 y después en esa empresa yo los ayudé y se convirtió en una ASN y empezamos a enrotar barra 23 de Embratel por otro tránsito con acuerdo por supuesto y no había dinero involucrado en este punto en específico respecto a este bloque así que yo diría que es interés demanda como mencionaba Hernán y por supuesto si el dinero está en el medio bueno es necesario pero en realidad yo diría que lo estamos considerando mucho desde el punto de vista del proveedor de acceso a internet del ISP pero es necesario embarcar a más personas en este debate ¿qué pasa con los data centers? los data centers también van a tener que alquilar estos IPs y cuál es la perspectiva de estos sectores no lo sé no tengo la respuesta así que hay algo que no podemos concluir acá no podemos concluir nada lo único que tenemos son dudas y esas dudas son muchas y las trataremos de responder en los tiempos venideros gracias última pregunta breve así última pregunta breve ya tenemos el micrófono todavía no lo abrimos ya tenemos dos personas preguntas como nada hacemos esta última pregunta y abrimos el micrófono como evitar que el LISIN sea usado como una herramienta para actividades de abuso creo que ya comentaron ya comentaron vamos hacer una revisión breve para no sermos reiterativos sí nuevamente ser enfático por lo menos lo que nosotros somos la plataforma lo que nosotros hacemos en la plataforma screening 100% entrada y salida de las dos partes lista negra publicidad información al usuario todas estas son herramientas y tenemos que ser honestos hay cosas que no podemos evitar de automatizar los sistemas automatizados ayudan mucho las cuestiones de geolocalización las cuestiones de geolocalización también son muy importante las plataformas que ayudan la geolocalización también todas estas herramientas te permiten cuidar como decía el activo más importante que es la reputación del IP por lo tanto ser enfático en eso y obviamente pretender que las empresas que funcionan en el mercado cumplan con estos estándares mínimos es súper importante para evitar que el leasing se utilice como una herramienta para actividades de abuso yo creo que tenemos un poquito de enojado no vamos a sacarlo aquí pero nosotros podemos desde los brokers podemos evitar que se usen para herramientas de abuso se nota mucho cuando alguien viene para agarrar unas IP e intentar hacer abuso pero yo lo que sí sugiero yo sí que en los brokers que yo conozco que hacen las cosas bien se puede confiar en los brokers o sea las IP somos los primeros interesados de no tener mala reputación porque al de al lado le han bajado la calidad de las IP es la calidad la reputación llamémoslo X ¿vale? pero no nos metamos en temas de una justificación adicional de por qué SISP va a requerir esas IP es por qué tiene que justificar que va a alquilar no entremos ahí porque entonces le pondremos una piedra al camino ¿vale? o sea ya tenemos suficientes líos con la justificación y las transferencias que como entremos en justificaciones sí, José sí me está poniendo la cara sí como a alguien se le ocurra poner una justificación para el alquilar de las IP nos estamos metiendo en un bonito jardín que va a volver que el mercado sea oscuro es mi opinión yo con respecto a esto soy bastante práctico si yo alquilo mis direcciones IP está en mi responsabilidad a quien se las estoy alquilando que las use correctamente entonces tomaría los recaudos en el contrato que firmo con la persona que le alquilo las direcciones IP que no está permitido hacer X, Y, Z voy a poner los parámetros para que no se produzca este abuso porque el día que me devuelva las direcciones IP van a estar todas blacklisteadas no me van a servir para nada y al final no hice un buen negocio esto es muy parecido a un contrato de alquiler que digo en el contrato de alquiler no se permiten animales en la unidad funcional entonces está escrito en el contrato lo que se puede hacer o no se puede hacer y está en el interés del que alquila eso del lado de quien alquila del lado del registro para mí lo que hay que hacer es registrarlo subasignarlo correctamente para que haya un responsable de quien está utilizando ese recurso pero basaría esas dos cosas una es la responsabilidad de quien firma el contrato de alquiler porque al final es el responsable último de esas direcciones y lo segundo es registrarlas correctamente en la ACNIC a quien se las subasignen concuerdo con todos esos puntos yo creo que claramente hay herramientas que existen si alguien lo hace mal debería obviamente quedar eso una lista negra pero creo que la mayoría de gente y yo creo mucho en la confianza en que la gente va a hacer buen uso si tenemos las herramientas para poder asegurarnos que aquellos que han hecho un daño no hacen un buen uso se sabe quiénes son no se les va a alquilar a ellos porque ya saben que son malos actores pero yo creo que no me quiero aventurar a decir un porcentaje pero yo creo que la gran mayoría de los que están interesados en alquilar IP hoy en día quieren hacer un buen uso de esas direcciones y no deberíamos limitar la gente que quiera hacer un buen uso por aquellos que actúan de manera incorrecta ellos obviamente deberían ser como comunidad deberíamos rechazar eso pero no deberíamos dejar que la gente que quiera hacer un buen uso no pueda hacerlo por culpa la respuesta para eso es bien simple corresponsabilidad cuando menciono esa palabra me refiero a todas las partes involucradas en el proceso si es una SN A para una SN B el que cedió queda responsable tanto como el que tomó si involucramos un broker en el camino también el broker está dentro del baile debe haber una representación jurídica para que eso ocurra entonces si hubo un delito por ejemplo de pornografía todo el mundo va a tener que explicar explicarse bueno esa es la manera no quiero no quiero esa responsabilidad bueno entonces andate a otro lado es la manera de solucionar el problema del usuario nosotros nuevamente somos solo piezas de un rompecabezas nosotros estamos acá para resolver la vida del usuario si el broker es responsable va a realmente cuidar a sus requisitos y que se cumplan si uno quiere lograr si uno quiere lograr alquilar IPs no se va a portar mal porque de lo contrario otros no van a lograr alquilar nunca más y bueno también es una herramienta para el registro histórico de todo eso muchas gracias muchas gracias un comentario de mi parte antes de dar un comentario que quiero hacer antes de pasar aquí la palabra al microfone abierto porque ya está ya tengo una fila longa a ver un poco escuchando a todos y se ha conocido un poco con Ricardo todos ustedes yo creo que he conocido con Ricardo que hay diferentes motivaciones argumentaciones tenemos un fin condutor de aceitar la necesidad de leasing yo creo que existe esa coerencia en este panel más de aquí a poco tenemos una discusión dentro del fórum de políticas una posición bien diferente de este panel yo creo que como comunidad debemos pensar que no tenemos una cosa certa y otra errada las dos están bien o las dos están erradas siempre van a ser parte del proceso de discusión tenemos que aceitar que tenemos posiciones diferentes temporariamente mas esas posiciones diferentes si nos conversamos vamos poder llegar a un acuerdo vamos poder llegar a un consenso es parte es parte del proceso portanto diferentes posiciones no es una queda de brazo esa es la manera que yo tengo de ver las cosas quería hacer ese comentario para fechar y ahora pasamos lugar pasamos la palabra a los como estamos de tiempo Ariel presentense ustedes gracias y voy a tomar por los años uno se olvida de lo que pensaba me levanté temprano para no olvidarme de lo que iba a decir y vos acabas de darme el pie porque yo lo que pensaba es yo soy miembro de la comunidad técnica desde hace muchos años y esta es una reunión básicamente la comunidad técnica pero estamos hablando de un negocio entonces no hay blanco y negro en las dos cosas eso yo entiendo tenemos que considerar porque esto se transformó en un negocio y entonces son otros los valores que están en juego para poder hacer el negocio y tomo las palabras de Hernán Ceoane que dijo digamos no podemos crecer en más miembros de esta comunidad porque no hay PB4 entonces entiendo que tenemos que incluir esto como parte de la discusión quizás más tarde en el otro panel digamos como comunidad ¿qué es lo que queremos hacer? ¿a dónde queremos llegar? porque esto claramente es un negocio y estamos hablando de dinero no hay duda que estamos hablando de dinero entonces hay que incorporarlo en nuestro pensamiento como comunidad técnica ¿a dónde queremos llevar? yo creo que lo que vos acabas de concluir es por lo cual me levanté yo es decir hablemos de lo que tenemos que hablar ¿sí? y es eso nada más era la reflexión gracias Ariel Fernando buen día Fernando Frigiani primero de todo lamento que en la composición del panel no haya gente que tenga una posición contraria en la pregunta sobre hacer una lista de los problemas del alquiler de IP lamentablemente no se hizo no se pudo hacer esa lista entonces voy a tratar hacerla acá se hablan de los motivos nobles para permitir el alquiler de IP sin embargo se me parece que se olvidan un poco de buscar alternativas más morales ilícitas como por ejemplo utilizar un bloque de un upstream para hacer transferencias yo participé personalmente de casos donde fue posible utilizar por algún tiempo un bloque barra 28 barra 29 para uno nuevo crear una base de clientes lograr una facturación que permita la transferencia trabajar paralelamente y operar el propio IPv6 es posible si hacemos gradualmente el trabajo en ese sentido es lícito y más moral que la transferencia todos sufrimos con la escasez pero parece que aún existe una gran resistencia en reaprender para reaprender a trabajar con poco hacer mucho con pocos recursos con pocos IPv4 pocas direcciones pocas IPv4 la gente cree que es imposible segundo punto y tal vez el más importante hay reglas que todos nosotros debemos obedecer todos porque alguien que está dispuesto a pagar más puede pasar adelante de todos los demás que están pacientemente en la lista de espera o donde sea porque alguien que está dispuesto a pagar más no debe estar sujeto a dar una justificativa de uso de los IPv4 y ESP porque cuando uno en el momento debe pagar nada más que un precio pero no tiene que justificar entonces ¿por qué los que están dispuestos a pagar se siente mejor que los demás y pasa adelante cuando hablamos de libre mercado yo entiendo bien lo que dicen pero hacemos libre mercado con lo que es nuestro bien si yo compro un router un servidor y creo un servicio las IPs no son un bien que nos pertenecen como empresas individualmente no podemos hacer libre mercado con algo que no nos pertenece está mal es uno de los temas morales perdón Fernando rápido rápido Fernando rápido cuando se incentiva al aluguel de un derecho de los IP se incentiva a un mercado si la inflación de ese mercado se torna más difícil para se alugar o para se transferir porque el precio solo tende a aumentar y no va a resolver va a empeorar ainda más el problema lo va a empeorar tratemos de ser más conservadores que liberales en este sentido no incentivar un mercado que para mí es malo y tratar de reaprender a trabajar con poco y utilizar alternativas más correctas porque tenemos acá la necesidad de justificar estos recursos sin esa necesidad esto es tierra de nadie gracias Fernando muy obrigado Fernando buen día que vemos nosotros en Colombia en Colombia vemos que nos están entregando estamos trabajando en la escasez empezando por ahí en Colombia nos entregan un giga de capacidad con un enlace 30 y hemos visto compañeros de nuestro gremio que tienen mil mil quinientos abonados trabajando como lo decía Salvador y como ustedes lo han visto con un enlace 30 adicional 350 ISPs que están registrados en el gremio y solamente el 5% tienen registro en Landry ¿por qué? porque no tienen plata no hay plata entonces ahora a los que se registraron y van a ingresar a este mundo del CDN y del contenido yo tengo que decirle vea loco usted tiene que pagar los mil 300 saquen los de Tacaso ya tenemos el IPv6 pero no el IPv4 porque lastimosamente entramos tarde porque lastimosamente estamos trabajando en el mundo de la escasez y ahora yo tengo que decirle mi hijo tiene que conseguir 10 mil dólares que puede costar alrededor de 10 mil dólares una en las 24 para que usted pueda conectarse a los CDN el loco me dice no, no puedo no puedo y entonces ¿cuál es la solución? y a los que han podido arrendar por ese proveedor que está rondando por ahí estamos viendo las malas prácticas las malas prácticas ¿por qué? porque no tenemos RPKI y no hay ROAS entonces si no hacemos algo los pequeños vamos vamos como dicen en mi país del culo para el estanco es decir esto se va a poner cada vez peor y vamos a desaparecer muchísimas gracias gracias buen día buen día a todos y muy felicitaciones a todos los miembros voy a hablar como ciudadano de Afrinic que es un continente tal vez el menos interconectado en este momento voy a tratar de no emocionarme voy yo tengo afinidad con el comentario de Patara pero un punto positivo del panel y todos felicitaciones ustedes están preocupados con el ciudadano en su continente independientemente de las transferencias o si incluimos a los brokers o no en este proceso ustedes quieren conectar a aquellos que no están conectados a internet lamentablemente Jordi y Frediani que también forman parte de las de la Afrinic del continente de África tenemos 6 millones de IP que no se rotean en nuestro continente pero si en Asia ¿por qué? bueno ese es el problema del cual que estamos que está en debate ahora cuando alguien dice lo que ocurre en Afrinic queda en Afrinic por ejemplo yo no estoy de acuerdo porque internet técnica de la cual hablamos hoy es una sola entonces no sirve tapar el sol con el dedo porque internet que hoy bueno incluyendo o no los brokers en el proceso como Douglas lo dijo muy bien haciendo cagadas o no es una pero vamos a dejar esta herencia este legado para nuestros hijos los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente para resumir lo que quiero decir es que Patara tiene la razón porque las IPs que no están asignadas son servicios y que se rotean en Asia deberían ser roteados en África eso no ocurrió entonces siendo el continente que tiene el nivel la densidad poblacional que más crece en el mundo hay muchos negocios que no van a poder usar IPv4 y dentro de poco tiempo ya estamos hablando ahora pero con la intensidad que están hablando dentro de 5 o 10 años vamos a estar hablando allá en África y vamos a estar mirando a ese problema yo soy miembro pasivo de la lista de la CNIC en esta región soy un miembro pasivo de la lista de la CNIC pero no tapo el sol con el dedo si hay que comentar lo que veo que está equivocado para resumir internet es una sola y la historia no se borra nuestra relación africana barra angolana con Brasil y América Latina es muy grande nuestra relación angolana con Cuba bueno la historia no se borra y los resultados se pueden buscar en internet con o sin IPv4 gracias gracias Iván buen día Iván Morales vení de Guatemala soy miembro de la CNIC tengo recursos comento acabo de entrar en uno de los brokers para saber cuánto custan los IPs comprados una clase una clase 24 11.300 ¿por qué le vamos a poner una carga a un chico que compre algo en 11.000 dólares si va a instalar IPv6 o sea va a comprar algo que después va a tirar o sea va a gastar 11.000 dólares por gusto si esa empresa va a implementar IPv6 en 6 meses y los alquila solo se va a gastar 600 dólares o sea le estamos poniendo una carga económica a los chicos y estamos cerrando el mercado el internet ya no es una red académica el internet es una red comercial nosotros seguimos en el juego ese de que si es correcto que si es académicamente o técnicamente internet es comercial en Guatemala hay una empresa que utiliza el color rojo tiene un millón y medio de IPs y sin embargo anda comprando si los grandes necesitan IPs pero tienen los recursos para invertir en eso porque son cuasi monopolios porque estamos nosotros perpetuando esos monopolios cerrándole la oportunidad a los chicos a que entren a un mercado que es comercial o sea quitémonos ese chip de que el internet o sea yo vengo escuchando el tema del IPv6 desde 1996 pero sigue siendo una realidad de que no ha llegado el día en el que se haga el switch y mientras eso suceda si mientras no no se haga el switch a IPv6 vamos a tener que seguir conviviendo con el IPv4 pero no podemos cerrar ni perpetuar los monopolios de los azules de los rojos de los colores de los grandes ese es mi comentario gracias gracias Iván hola buenos días todavía a todos Silvia Chávez de la Red Académica de México y también del IXPMX City bueno mi comentario va sobre lo que se ha estado trabajando en México es una realidad la necesidad y la necesidad en todos los sentidos y desde México desde la Red Académica nosotros hemos puesto en transferencia algunos recursos por falta de recursos económicos si tenemos entonces ahí algunas IPs ociosas las pusimos en transferencia por necesidad pero también con las universidades hemos tratado este tema para que vean esta realidad que existe y de lo que pueden hacer porque sinceramente la parte económica y que todos sabemos y que adolecemos es que no hay ese apoyo o recurso económico para el área de TI entonces si las instituciones cuentan con algunos recursos legados también pueden entrar en un esquema de rentabilidad siempre y cuando puedan ver con el broker que pueda contar con todo el tema de seguridad que les puedan dar y en ese sentido en México si está pasando las instituciones tienen la necesidad y también dentro de la Red Académica y dentro del IXP por ejemplo pues nosotros vamos a requerir direcciones IPB4 y entonces es también una necesidad que se está viendo entonces nada más para poner en mesa lo que se está viendo en México y bueno gracias gracias Silvia Carlos gracias Hernán Carlos de vuelta leyendo una pregunta en línea de Jorge González que pregunta esta si es pregunta y no comentario ahí se escucha más alto leyendo una pregunta en línea que esta si es pregunta no comentario es Jorge González nuevamente que nos pregunta o les pregunta a ustedes más bien ¿qué ocurre técnicamente con un ISP que ya posee una SN y alquila IPB4 esto implica un hijacking al anunciar dicho bloque? entonces Jorge González pregunta ¿qué ocurre técnicamente con un ISP que ya posee? el anuncio de este bloque ¿qué implica? muy sencillo RPKI ROAS ya está no hay más bien Jordi un par de cosas que una la olvidé antes y otra que salió ahora hay una RFC que nos explica y se está utilizando cómo en un IXT se puede utilizar direcciones privadas usar el IXP a través de IPV6 eso es algo que creo que comentamos ya por una propuesta de política hace un año o una cosa así eso por un lado luego por otro lado el tema de efectivamente yo estoy de acuerdo y la compañera que habló de la red académica de México y que lo comentaron también en el panel que hay que intentar rentabilizar el uso de las direcciones y eso es bueno pero eso es exactamente igual de bueno si se utilizan esas direcciones que sobran para transferencias o se utilizan para alquiler o sea que ahí no veo diferencia y luego por otro lado lo que comentaba el compañero de Guatemala creo que falta una comprensión más profunda de cómo funciona el tema de la transición durante mucho tiempo muchos años nadie sabe cuántos puede que sean solo 4 o 5 puede que sean 15 vamos a necesitar un pequeño pool de direcciones IPV4 por mucho que hayas hecho la transición IPV6 eso que quiere decir que no es correcto decir que es más fácil pagar 600 dólares por alquilar las 6 meses porque en realidad el alquiler lo tendrías que hacer durante 5, 10, 15 años con lo cual en ese caso es obvio que es más rentable comprarlas mediante una transferencia mal utilizada por mi parte la palabra comprarlas transferir los derechos mediante una transferencia que utilizar el leasing son números entonces no podemos decir que realmente el leasing sea mejor o peor en un aspecto financiero que una transferencia sino que eso depende al final del plazo como siempre es decir que conviene más comprar una casa o alquilarla si vas a vivir allí solo un año Gracias Jordi Hola Mariusi de Telefónica Bueno mi pregunta es no sé si alguno de ustedes tiene el dato de cuál es el porcentaje de devolución de IPES a la ACNIC o quién de nosotros que tenemos IPES está dispuesto a liberarlas para hacer que se haga una transferencia y por eso creo que es importante regularizar para que exista seguridad para que exista transparencia y para que exista la misma oportunidad que otras personas entren a la compra o renta IPB4 Eso es Gracias Yo no sé si esto se puede responder a cabo o el staff del ACNIC Gracias Alfredo Alfredo Verderosa gerente de servicios del ACNIC El micrófono por favor Sí En realidad las devoluciones son marginales en lo que va el año este año no hemos tenido devoluciones pero normalmente recibimos las revocaciones son entre 2 y 3 mil IPES por mes y las devoluciones voluntarias son un par en el año de bloques muy pequeñitos Gracias Buenos días Eduardo de Lima Una consulta para Salvador del PIT y X ¿Cuáles son los desafíos más comunes que han habido entre los IEX en Lima ya que ahora las provincias están centralizándose son más pobladas y cuál es la visión a largo plazo que tienen ustedes para poder seguir interconectando si es que nuevos jugadores desean entrar al juego de ISPs nuevos como chicos como intermedios que necesitan más recursos o accesos a los CEDEN o a los cachés que ustedes puedan dar Gracias Bueno no solamente sobre Iversion 4 nosotros lo que tratamos de hacer es siempre ayudar a descentralizar el internet tratamos de justamente desarrollar ecosistemas para que así los ISPs que por temas de transporte no pueden llegar a Lima o por incluso una visión de tener una latencia más corta yo creo firmemente que se van a desarrollar ecosistemas locales en las diferentes ciudades de América Latina para así lograr ofrecer una experiencia de un milisegundo los IXP juegan un rol considerable yo creo que los ISPs si no tienen acceso a obtener direcciones IP ya vemos le compras si es que pueden comprar alquiler si no tienen les va a costar mucho poder tener igualdad de condiciones para competir con gusto Ricardo rapidamente Ricardo quería agregar un punto que no comenté en el comienzo no soy inocente a ignorar que el IPv4 es necesario entonces entiendo las necesidades que han presentado pero desde el punto de vista filosófico en realidad estoy opuesto a esto y tengo varios comentarios pero voy a tratar de resumirlo se habló bastante sobre la necesidad del alquiler porque eso reducirá los precios en realidad los costos de las transacciones pero yo en lo personal estoy en desacuerdo cuando hablábamos sobre la transferencia de IPv4 es decir una transferencia sin compra o fusión de empresas esa era una de las justificaciones permitiremos la transferencia porque en general el costo será más económico pero eso no sucedió en particular creo que el costo solo bajará cuando IPv4 se deprecie que no tenga más valor y eso se logra solo con IPv6 ya estamos viendo varias presentaciones muy concretas y muy correctas sobre la necesidad de IPv4 y estamos buscando el alquiler de IPv4 como una solución inmediata pero llegará a un punto en el que ya no habrá direcciones IPv4 para alquilar y no podemos postergar esto porque necesitamos soluciones definitivas esto debería haber iniciado hace tiempo estoy seguro que todos ustedes tienen muy buenas intenciones en tratar de buscar una solución definitiva pero llegará un punto en el que no habrá IPv4 para alquilar y Douglas hizo varios comentarios muy buenos pero me tomo el atrevimiento de manifestar mi desacuerdo porque la verdad es que no podemos ignorar que hay personas que quieren hacer un uso erróneo un uso equivocado hay personas que sí desean hacer eso no podemos ponerlos a todos en el mismo canasto y como quedó bastante claro del panel y algunas personas lo comentaron lo que importa y lo que vale es el dinero así que si tienen una mala intención y tienen el dinero para hacerlo probablemente lo logran tal vez no lo harán a través de los brokers pero sí lo harán de otras maneras y poner reglas que restrinjan será bueno como tú comentaste pero será que las van a respetar porque hoy en día no existen reglas pero ya hay actores que hacen las cosas digamos por lo bajo y consideramos que si existen restricciones esos actores no van a seguir actuando de esa manera operando de esa forma por supuesto yo entiendo la necesidad pero desde el punto de vista filosófico estoy digamos en contra de la alquilar y debemos pensar en una solución a largo plazo que sea más definitiva un segundo son segundos o Douglas va a encomendar no puedo decir que te admiro claro te admiro eso está más que dicho pero respecto a este punto quiero decir que yo soy un soñador y me parece que el futuro de lo que estamos discutiendo aquí tiene que ver con dos cosas una política del foro de políticas públicas y una política del directorio ajustar de forma adecuada el foro de políticas públicas para la delegación por un lado y en el directorio tenemos un escenario también y parece un sueño sé que es algo digamos que no se puede tocar en el directorio pero sería algo así si alguien lo cumple de forma adecuada obtendrá una reducción de costos en la anualidad ese es el camino y por qué porque el dinero podremos hacer con que sea lo más sensible el dinero es lo más sensible que nosotros tenemos es lo que mueve el mundo así que si lo hacen de forma correcta van a ser recompensados y si lo hacen de la forma equivocada entonces no habrá otras soluciones después del último un debate muy 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 pero lo que creo que muchos no se dieron cuenta es que actualmente el alquiler se hace aunque no haya una reglamentación y cuando nosotros empezamos a pensar y a discutir en la posibilidad de que eso integre o haga parte del manual de políticas de uso de recursos IP de la comunidad o de recursos numéricos de la comunidad eso hace con que LACNIC pueda comprobar realmente la necesidad que uno tiene de solicitar o de alquilar de otro un bloque o sea no sería solamente yo tengo la plata yo voy a alquilar no LACNIC iba a tratar o podría tratar de eso de la misma manera como una solicitud inicial o sea si uno ya tiene un barra 20 un barra 19 o no sé un barra 22 cuál es tu real necesidad de alquilar un nuevo bloque o sea nosotros estamos aquí tratando de este tema del alquiler principalmente por los nuevos miembros que no tienen nada entonces eso puede obviamente claro y les doy la sugerencia que a los que les gusta escribir políticas que puede escribir una política sobre ese tema porque LACNIC tiene la posibilidad actualmente porque hoy ya lo hace de gestionar estos alquileres de que uno pueda directamente a otro con la intervención de LACNIC para que el que recibe tenga eso documentado tenga parte en la responsabilidad civil y criminal y el que está rentando también o sea incluyendo obviamente los puntos técnicos que había comentado Douglas anteriormente gracias gracias por las dudas aviso después del último participante que está en fila estamos por cerrado Hernán 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 acá vamos a tener tiempo para hacer algún comentario final o no creería que no entonces déjenme puedo hacer una pregunta 10 segundos dale disculpen se me va a salir lo abogado abogado y soy chileno un pronuncio pésimo nací así no es mi culpa hay un aforismo jurídico que dice el que puede más puede lo menos entonces la pregunta que yo tengo si se pueden transferir IPs transferir ¿sí? ¿por qué no se pueden rentar? si se puede lucrar con una IP transfiriéndola ¿por qué no se puede rentar que no se transfiere y se mantiene la propiedad? gracias eso va a despertar una tremenda polémica entonces yo preferiría que lo dejemos para otra sesión no me mates Nacho vamos a dar lugar al participante y ya vamos al cierre buenos días Naudica Macho de Venezuela mi participación acá es pedirle al ACNI la posibilidad de poder nosotros como ISP nuevos en el mercado darle la oportunidad a esos estados naciones país que no tienen tantos recursos para poder optar al arrendamiento de IP públicas y que nos cuesta poder entregar a nuestro usuario final una IP bastante tranquila para ello poder navegar en nuestro país nosotros tenemos bastante limitantes en nuestro país y la idea es no sé crear un proyecto para poder permitir a esos que casi no tienen dar la oportunidad de poder arrendar sin tantos costos o sea abratar costos para nosotros gracias gracias bueno yo voy a dar cierre digamos ya estamos pasados en tiempo a ver me rescato dos o tres cosas digamos lo primero es a ver Jordi empezó diciendo que cinco años dijiste en instalar el tema del panel en APENIC lo cual me parece súper interesante acá pareciera que de alguna forma recién arranca esta discusión se empezaba a poner más polémica ahora en el último minuto pero lo que tenemos que hacer es que continuar no hay una posición correcta en esto dentro de un rato vamos a estar discutiendo una política en el foro público la realidad es que insisto no hay una cosa que está bien o una cosa que está mal el diálogo lo único nos va a llevar a encontrar una solución en el corto mediano o en el largo plazo entonces lo que no podemos es parar de dialogar ahora así que bueno yo la verdad celebro este panel celebro el privilegio de haber tenido que estar en esta parte y bueno invito a que sigamos dialogando y busquemos un consenso tener distintas posiciones no es malo es justamente lo que enriquece lo que enriquece después el resultado final si no no vamos a poder arribar a ningún lado bueno agradezco a los panelistas agradezco a LACNIC el espacio vamos al break y seguimos con el foro público perdón Carlitos muchas gracias Hernán a los panelistas la verdad que estuvo tremendamente interesante la discusión ahora los invito a pasar al break la presentación que teníamos ahora a continuación de Kim Davis la va a Kim graciosamente aceptó hacerla inmediatamente después del break lo que sí les pido es que volvamos 11.30 lo más en punto posible gracias gracias gracias